Servidores públicos retenidos, que son cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco integrantes de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación Federal. Estamos, como lo dije anteriormente, por que se instale una mesa de diálogo, por escuchar la demanda, por dar la información que se tiene acerca de la Comisión de Delitos en el Estado de Guerrero, en Chilpancingo, en la capital. Pero nosotros estamos con la directriz de diálogo, diálogo y más diálogo. No vamos a caer en la violencia. Hablaba de no caer en provocaciones el día de ayer, sin embargo, considera que hubo una falta de previsión al implementar este operativo, lo rebasaron en número, tomaron vehículos, tomaron personas. ¿Hubo algún fallo? Vamos a seguir diciendo que la directriz de nuestro gobierno no es atacar a una manifestación de personas. Eso no lo vamos a hacer. No vamos a responder con violencia a la violencia. ¿Qué opina de que se haya obligado, como dice la Secretaría, a cientos de personas a marchar el día de ayer por parte de esta organización criminal? Quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades, para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas, que no se expongan, porque si los obligan, amenazan, pues que actúen con prudencia, con cuidado, no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados. Por eso preguntaba qué se puede negociar en esta mesa. Sí, es una cuestión de justicia, porque hablaban de caminos y de programas sociales, porque ese es el discurso aparente. Entonces, decirles a los de Guerrero, de esta región y también a la gente, pues que vamos a ir dándole solución al problema sin el uso de medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza. Bien, a ver si pones un plano de Guerrero. ¡Producción! O sea, para localizar dónde está el problema. Ni siquiera es todo Guerrero, pero bueno, ya les dije que como Xochitl no levanta, pues ahora va a ser esto.